¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo hace Studio Nemo y cuánto tiempo lleváis en esto? Studio Nemo nació justo hace un año porque surgió cuando nos enteramos que iba a ser la primera edición de Granada Gaming aquí y pedían que tuviese un estudio con un juego publicado en desarrollo y nos juntamos en un fin de semana, hicimos nuestro primer juego, Flappy Torch, toda la carrera y además ya lo publicamos incluso en Google que dio tiempo y luego en iOS tardó un poquito más porque revisan las cosas más detenidamente y bueno, ese fue el germen o la semilla del estudio y después de Granada Gaming nos emocionamos mucho, conocimos otros indies, gente entrañable y bueno, al final compramos una mesa, cuatro sillas y mi hermano tiene una librería de cómic, Indiana cómic aquí en Granada y nos cedió el sótano y empezamos ya a hacer nuestras reuniones y a programar para los que se estén preguntando si mola estar en una librería, en el sótano de la librería de cómic programando juegos que es como muy idílico porque te dicen ah pues luego subiría y eso, no, no, no nos dejaba leer, siempre decía va a comprar eso, que esto es una biblioteca y aparte de eso los sótanos suelen ser oscuros, fríos, lúgubres, en fin bueno, siempre se dice que el verdadero indie es el indie de garaje el que se con un Jundan One, pues esto es casi lo mismo ojalá hubiese tenido un garaje no, ya con el tiempo, a los 6 o 7 meses empezamos a buscar un local y ya tenemos un local, lo hemos puesto a nuestro gusto hemos hecho todo de deseo, los muebles, todo, el suelo somos indie bricolaje también indie carpintero y bueno, la verdad es que nos ha quedado un sitio bastante agradable y es un local amplio, que estaba hecho pedazos pero lo hemos recuperado y esperamos hacer grandes cosas ahí también con este juego que tenéis ahora, cuyo nombre no vuelvo a pronunciar nunca jamás ¿cuánto tiempo lleváis con él? pues la idea surgió después de Granada Gaming dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ya hemos hecho Flappy Torch ¿estamos en lo más alto de nuestra carrera? ¿qué podemos hacer ahora para superarnos? pues, ¿qué hicimos? como en el sótano tampoco era un sitio que te inspire salimos del sótano y nos fuimos a un bar que en Granada hay unos cuantos y con las cervezas y el cachondeo pues dijimos, mira, pues hay un episodio de Padre de Familia donde echaban un documental que se llamaba Niños Lentos y Animales Veloces y dijimos, eso da para una trilogía de juegos, por lo menos, para una serie y nada, y dicho eso, claro, también hay que decir que llevamos ya tres o cuatro cervezas que eso aligera mucho ayuda bastante sí, sí, ayuda bastante nos reíamos mucho o sea, cuando lo dijimos nos reíamos mucho y luego resulta que empezamos a hacerlo y seguíamos riendo y dijimos, esto tiene potencial y ahí estamos o sea, han pasado los meses y lo tenemos ahí más o menos queremos mejorarlo, algunas cosas pero en fin, que el proyecto sigue avanzando bastante a un buen ritmo y esperamos tenerlo, pues muy pronto muy pronto en 2016, a lo mejor primer trimestre a ver si lo podemos lanzar para móviles explícame un poco mecánicas básicas tipo de juego el juego es una putada en sí la mecánica es que va a ir mal sí o sí el jugador porque no es una experiencia agradable o sea, al final muere siente hacer el spoiler o sea, el que piense que va a sobrevivir es imposible porque además es como un juego donde la fuerza física también cuenta porque el sistema es a base de pulsaciones sobre la pantalla táctil con lo cual si haces pesas a lo mejor aguantas un poco más pero pero al final vas a morir y en fin la interfaz en sí es eso es tan sencillo que como que no hay interfaz o sea, tú golpeas la pantalla con todas tus fuerzas todo lo rápido que puedas e intenta aguantar todo lo que puedas para ayudar un poco y que no haya haya gente que se le caiga el brazo pues hemos puesto una serie de ítems que puedes elegir uno de regalo pues somos así de amables que al principio de la partida antes de que te salga el monstruo aleatorio que va a acabar contigo y luego durante la partida para que no sea solo aporrear sin sentido que haya un argumento y una cierta poesía también y un guión o algo pues aparecen otros ítems de estos que te dan pues te dan velocidad o puedes ponerle una bomba que retrase al monstruo en fin la bebida energética el cohete o cobete como queréis llamarlo porque está lo hemos dibujado ahí un poco regulero en fin y claro también luego otra cosa interesante es que a cada monstruo de los que hemos hecho le hemos puesto unas características a lo mejor no son visibles pero nota el jugador pues que cada uno te mata de una forma tiene una velocidad y un sistema pues por ejemplo la roca de Indiana Jones no te mata igual que el gorila King Kong o sea cada uno tiene su estilo y luego eso se refleja también en la forma de morir que como he dicho al final muere el título la verdad que lo dejó bastante claro desde el principio no augura nada bueno bueno les paso a ellos el micrófono si iba a preguntar ahora como somos también un detalle gracias como somos también acaparados el micro y la cogimos fuerza nosotros también somos india entonces no tenemos aquí no podemos poner gameplay del juego ahora mismo entonces el arte tú que eres el artista explícanos un poco qué tipo de artística habéis elegido para el apartado visual bueno hemos elegido algo que llame la atención tiene unos colores muy marcados y de hecho se consigue porque lo primero que dice la gente cuando juega es me gustan los gráficos y vale menos la roca la roca era las 3 de la mañana quería irme a dormir y que la llamo y que haga la roca o la hago yo entonces puede enseñar un pequeño vídeo que se lo hemos grabado antes luego lo pondremos ahora en el directo no se ve pero luego cuando hagamos la entrevista editada es una vida amenaza y dentro del estudio ¿qué hace un programador si no tiene una persona que le guía en un estilo en un cagarla sí y además está orgulloso no hombre tiene un efecto diferente es la roca que va para adelante y para atrás y a la vez te mata te mata a ver es muy importante tener una persona que se encargue del arte en un videojuego siempre claro la verdad que sí ¿qué tipo de modelo de negocio tenéis pensado para el juego free to play pago único juego completo tú eres el que le viene aquí lo que más quisiera yo la verdad es que no lo hemos barajado muy en serio todavía hemos pensado por un lado hemos pensado venderlo simplemente por un precio y ya está pero también hemos planteado poner el juego free to play de forma que el juego en sí sea gratuito y luego los powerhouse sean de pago o si quieres elegir diferentes modelos para el personaje pagar por ello o diferentes monstruos etcétera y también la verdad es que también hemos pensado ponerle publicidad no lo tenemos claro no tenemos claro cómo monetizarlo porque la verdad es que tiene varias tiene varias opciones y no tenemos claro también queremos ver la respuesta de la gente queremos ver si la gente está dispuesta a pagar un euro por él o va a ser difícil entrar de esa manera tenemos que pensarlo de momento no lo tenemos muy definido ¿no? seamos realistas somos indies no lo hacemos por el dinero lo hacemos por la gloria por amor y la gloria los punk de los videojuegos ¿qué plataformas tenéis pensado para el lanzamiento? pues en principio android y yo y no sé si windows phone pues podemos ahora mismo la gente pide mucho windows phone si ahora mismo como programamos lenguaje multiplataforma en principio así lo que no vamos a hacer por ejemplo nos han preguntado si va a salir para la play 4 no si es para táctil la tele no es táctil así que si la ponen la play 4 no hay ni equipo en principio dispositivos móviles ¿y yo quizás? ah interesante pues no lo sé es que claro esto también depende un poco de cómo vayan las cosas hombre claro siempre porque luego te metes en inversiones también y claro lo hacemos por la gloria pero si encima perdemos dinero también luego hay que estudiarlo hay que pensarse además con el tema de las consolas en mi opinión las consolas especialmente las de sobremesas no son adecuadas para echarse partidas de 2 minutos de 3 minutos de 5 minutos no lo veo y hacer ese esfuerzo para que en fin yo personalmente no me pongo a jugar ni a la Wii U ni a la Playstation para una partida rápida entonces yo personalmente no lo veo lo veo para el móvil para el tablet que vas en el autobús vas por ahí te echa una partida rápida y poco más entonces lo veo un esfuerzo un juego con más rollo claro como los Mario con historias más profundas ¿Pese de lanzamiento previsto? pues el primer trimestre del año que viene maravilloso ya para ir cerrando impresiones de la jornada de gaming de organización lo han tratado bien nos gusta aquí la competencia o los compañeros mejor dicho si la verdad es que en el mundo india hay mucha hay mucho buen rollo cuando acabamos normalmente nos vamos por ahí de cerveza nos conocemos de otros eventos porque más o menos vamos siendo siempre los mismos y muy buen rollo yo la verdad es que el resto de estudios no sé vosotros pero yo no los veo como competencias los veo como gente de la que coge ideas de la que coge inspiración y muy bien y luego el evento está estupendo me gusta mucho la distribución está muy bien porque está perfecto sí porque a la entrada está la zona indie que si se llega a poner al final la gente no hace ni caso efectivamente está muy bien está muy acertado la gente se sorprende también de que haya tantos desarrolladores españoles se animan te preguntan que es un poco lo que he comentado antes nosotros aquí en Granada hemos hecho una asociación que se llama Granada Young un poco porque viene gente que se dedica a la música que se dedica al arte y claro una ciudad universitaria como es Granada tiene mucha potencia y mucha gente que se está interesando con eventos como de este tipo por los videojuegos entonces hicimos la primera reunión la semana pasada y animamos a que cualquiera que esté interesado en entrar en el mundillo es una asociación sin ánimo de lucro que el valor que tiene es el intercambio de conocimientos y conocer gente y oye y si salen de ahí algo pues perfecto se llama Granada Young ya sabéis todo para acá pues nada muchas gracias por dedicarnos unos minutillos aquí en el sofá de aquí Jabara y muchísima suerte con el proyecto muchísimas gracias a vosotros chau